Super buena sigamos a ver amigos sí, voy para ahí también dame un ladito el primero que es eso que salga corriendo cogete pero cogete un 10 el problema es que no quieres dejar de pescar bueno, tomen agua no viste que te dejé bajado ahí abajito en el bolsillito delante de mi de eso, ahí de 30, ahí mi hermano ahí está amigos ahí está ahí está wow wow se mandó amigos se mandó amigos voy para allá escuchen ese carrete como sigue saliendo ahora sí llegamos vamos a ver vamos a ver este es el número 6, en la piedrita mía delante donde lo estoy tirando cuidado que va para allá ahora viene para acá escuchen ese carrete amigos, no para esta, esta, esta enorme, oíste si y tomando lo que imagino amigos esta debe estar enorme amigos no es broma esto están súper fuerte estas colinas rojas no sale no sale no sale no 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 willy esta esta enorme willy amigos esta esta enorme willy amigas willy cada vez se aleja más mi hermano amigos yo creo que esto es la corvina más grande del día de hoy vamos a ver mira está en el medio está en el medio va por donde está el barco por allá willy esto es una bestia mira mi hermano no 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 willy no 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 ya viene por aquí amigos willy willy grandísima mi hermano saca eso mi hermanito por favor miren eso amigos es así la vamos a medir mira la isa wow wow amigos inmensa amigos la regla está en la mochila la mochila inmensa amigos wow ahí está muévelo muévelo mira esto amigos esto está enorme amigos dímelo estamos listos miren eso miren eso amigos no me hagas fuerza porque si no te parto tal ya está dale dale Miren eso amigos Miren eso amigos Wow, déjenme sujetar eso Vamos a quitarlo, vamos a desengancharlo Miren eso amigos Miren eso, que ejemplar ese Wow Cuánto tú crees Willy, unas 20 libras Es para que la gente tenga una idea De lo que estamos hablando Vamos a medirla para ustedes Baja la cadera Dame la cámara Me está temblando la vida Cogela la galla Ay Dios mío Ponte por atrás Esto es una experiencia De pesca amigos Miren Para que tengan idea Empieza aquí Ahí está la regla Cero El 33 llega aquí Delante del puntico Debe tener 35 pulgadas por lo menos Alan, pónsala por el lado Pónsala por el lado Ahí, viste Así Dios mío Alan Por aquí llega el 33 Por aquí llega el 33 Ok Cárgala 33 Unas 37 pulgadas Amigos casi también 37 pulgadas Cuidado que le baja Le metió un 2 Ahí Cárgala bien porque se le baja Miren eso amigos Super buena Tiene 3 manchas también Vamos a soltarla desde Destin Florida Con los Yeti Ahí está Ahí se fue Hola amigos Bienvenidos una vez más aquí al canal Pues aquí estamos en un día más de pesca En la bahía de Tampa Vamos a estar pescando para algún robalo Algún rojo Pues como pueden ver Esto es una laguna de agua salada Por supuesto estoy metido aquí en el agua Vamos a pescar con una sola caña Y camarones vivos Y nada Deseé meto la suerte del mundo Que podemos agarrar para ustedes Empecemos a ver Tengo una buena picada ahí Ahí está Nunca supe que fue eso amigos Tengo una picada ahí amigos Vamos a ver Muy buena Muy buena Muy buena picada Miren esto amigos Miren qué clases chips son esos amigos Super bello Recuerden que la medida mínima es de 12 pulgadas Y este debe tener como unas 18 o 19 Sigamos a ver Hola amigos Tengo algo aquí Inmenso amigos Inmenso amigos Creo que es un rojo enorme Vamos a soltarlo un poquito Creo que es un rojo enorme amigos Ahí está Vamos a trabajarlo suavecito Es un rojo enorme amigos Tengo un rojo enorme Está por la orilla amigos Posiblemente este sea el rojo más grande que yo haya cogido Vamos a ver si lo podemos lograr Es una bestia amigos Vamos a ver si lo mamy Vamos a ver si hole Vamos a ver Vamos a ver si no Vamos a ver si lo estamos Vamos a ver si no pues lo estamos trabajando suavecito ahí mismo está un parque wow amigos eso es el rojo más grande que yo haya atrapado amigos vamos a ver ahí mismo está vamos a irle caminando para acá suavecito a ver si lo podemos dominar mírenlo ahí va ahí va amigos miren eso vamos a ver si lo podemos sacar aquí para la orillita miren eso amigos miren eso amigos aún tiene el anzuelo enganchado vamos a medirlo para que ustedes vean wow la regla mía se quedó chiquita pues hasta aquí llega el 33 vamos a ver hasta aquí 33 más 5 pulgadas 38 pulgadas amigos wow vamos a soltarla ahí está miren y está lastimada ahí ok ahí está miren que clase animal wow amigos miren eso ahí está amigos miren que hermosura para ustedes amigos 38 pulgadas vamos a soltarlo ahí se va 38 pulgadas amigos esa es la más grande que yo he cogido sigamos a ver tengo una buena picada ahí vamos a ver ah miren amigos un jovalín bueno ahí mismo se fue cuál miren amigos qué buena cubierta se desenganchó ahí también bueno ni modo miren amigos otro chipecito más wow miren qué hermosura vamos a medirlo a ver si tiene las 12 pues no las tiene amigos tiene 11 nada más 11 y media ahí está vamos a soltarlo también vamos a ver vamos a ver qué es esto otro chipe amigos este si parece estar más grande vamos a medir este también pues no llega amigos está ahí casi casi pero no llega bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like esa corpina roja estuvo fantástica hoy esa ha sido la más grande que yo he podido capturar casi 38 pulgadas y para la casa solo este chipe son lo que era menos lo que era menos y y y